... Comenzamos con el accidente caraturado lesiones leves culposas en accidente de tránsito. Siete y media de la mañana del domingo 19, se recibió un llamado telefónico al aparato de emergencias dando cuenta de un accidente ocurrido frente a la UIL. Se comisiona personal policial, bomberos voluntarios y una vez arribados al lugar pueden observar que efectivamente se habría producido un accidente de tránsito de los que participaron tres automóviles. Dos se encontraron orientados hacia el Cardinal Norte y uno al sur tratándose de una camioneta Ford EcoSport color blanco la que se encontraba en la maquina oeste de la Ruta Nacional 178 y Boulevard 17 orientada hacia el Cardinal Sur. La misma era conducida por Daniel Alberto Pardo, argentino de 50 años de edad domiciliado en nuestra ciudad. El automóvil marca Peugeot 306 color gris oscuro se encontraba orientado hacia el Cardinal Norte en el medio de la ruta en mención conducido por Juan Manuel Orellana, argentino de 29 años de edad domiciliado en calle 29 entre Ruta Nacional 178, calle 10 y calle 12. Y el automóvil marca Toyota Corolla color blanco que se encontraba en la maquina este de la misma ruta orientado hacia el Cardinal Norte, el que era conducido por Juan Pablo Scancetti argentino de 27 años de edad domiciliado en Montes de Oca y estaba acompañado por cuatro amigos más, todos oriundos de Montes de Oca. Una vez en el lugar del hecho se pudo determinar de que a raíz del accidente solo resultó con lesiones el llamado Orellana, quien había sido trasladado en la ambulancia del Sanco local mientras que las demás personas se hallaban todas ilesas en el lugar del hecho. Como así también, según manifestaciones de las personas, tanto como el Peugeot y el Toyota circulaban de sur a norte por la ruta. El Peugeot colisionó al Toyota en la parte trasera, salió despedido para el carril contrario y rosa todo el lateral izquierdo de la Fuereco Sport que iba circulando de norte a sur en este primer accidente del domingo a la mañana bien temprano. Gracias.